Dice Para la lectura de los datos De una cita Hay que poner esta cabecera Leer cita Tiene un dato de tipo Tcita, ojo cuidado con el ampersand ¿Qué? 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 Sí, la podría poner También aquí, da lo mismo Da igual Y an, que es el año Entonces hay que leer los datos Y ver si son válidos ¿Qué datos tiene una cita? Yo voy a hacer aquí un bucle Introduce el mes Entonces yo para leer datos Para asegurarme de que están bien, lo que hago es un bucle Do while siempre Cabeza Cabeza Do Entonces Cpezado Do lo que sea While El dato esté bien Entonces Vamos de una vuelta rubia 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 Hasta que diga que sí ¿Vale? Esto es lo mismo Entonces Te pregunto Vamos de una vuelta rubia Entonces Espero Que la rubia me dé Respuesta Vamos a poner aquí Claro, tengo que ir leyendo Por variable Inmes Que no tiene que ver Con el mes de arriba Le puedo poner el nombre Que me dé la gana Cein Mes While ¿Cómo? Cein No 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 creo Sí Podría ce Sí Para cein me ahorro un poco de trabajo Pero entonces ¿Dónde lo guarda? No, lo guarda una variable Bueno While 7.mes Y eso ¿En la variable que le paso por referencia? Voy metiendo los datos Sea menor que 1 Y 7.mes Sea Mayor que 12 Mientras Mientras no cumpla la condición Rubia me da una vuelta Rubia me da una vuelta Cuando diga que sí Pues ya Dejo de preguntar Rubia uso una noche de esta ¿Cuántas tortas me pego? Lo mismo con todo Do Día Día Lararararara Te usa el día De punto día No porque ya es una parte De la variable Tecita De un campo Mientras El día Sea menor que 1 Y El día Sí Y ahora ¿Dónde? Esto es lo que hacemos los ingenieros Te equivocas Te corrigen Y nadie se enfada En la vida real Tú le dices a alguien Creo que te equivocas Uy Pero me ha dicho Lo que qué Que no pasa nada Que te has equivocado Ya está Lo corríe Y punto Así estamos Así nos va Ahora ¿Qué pasa? Que yo aquí no compruebo Si Si es de febrero Tiene 28 Si es de ¿Qué tendría que hacer? Unif ¿No? Unif ¿Todo gordo? Bueno Unif Yifel 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 ¿Lo hago o no lo hago? ¿Tú crees que esta va a serlo o no? No No Dime si quiere que lo haga o no ¿Lo hago? Venga Vamos a hacer una función Que devuelva True o false Y diga Un día Bueno Yo le meto Un día Y le meto Un mes ¿Vale? Y él me dice Si puede ser Sin tener en cuenta Los bisiestos ¿Vale? ¿Qué pasa? Si el mes Impar Tiene 30 días No 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 tanto Yo voy a hacer un poco más bruto ¿Vale? Voy a poner una variable Bull bien Y al final devuelvo ¿Vale? Si está bien o mal Vamos a ver If If Mes Lo puedo hacer con un switch Más chulo Si switch Claro Switch Mes Ya estamos Más corto que con 12 if If else If else If else No Pero tenía No 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 me haga pensar tanto Si es uno Si Tengo que poner case Case uno Si es uno If Mes Yo de suponer Que en principio Está mal Y luego Si está bien Digo que está bien Si Día Mayor o igual que uno Y día Menor o igual Enero ¿Cuánto tiene? 31 ¿No? Esto por culpa De los romanos Y yo No hace todos los días 30 días 360 días Y luego Los 5 días Últimos que sobran De bacanar Ni se cuentan Ni nada Orgía Fiesta Nada No se cuentan Entonces que está bien ¿Vale? Case dos Si es febrero Lo puedo poner una línea Nada más Como tiene una cosa Que tienen que ejecutar No tengo que comer Mucho la cabeza A ver Natalia Como tu addition Mejor ¿Vale? Hay que escribir Menos Pero Yo que sé Yo mira Yo me pongo aquí Los meses 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 12 Y ahora Febrero ¿Cuánto tiene? 28 Marzo ¿Cuánto tiene? Abril Mayo Junio 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 50 50 años No 50 años 27 Entonces Aquí la condición variaría ¿No? Pero la condición sería While While Not Mientras no Te devuelva Bonito La función Día bueno Día bueno Ct Día Ct Mes ¿Vale? ¿De qué? De De La llave Bien, bien Por lo menos Está aquí What ¿Dónde está el error? El break Hay que poner el break No, pero se ve que me lo da la cabecera Me pone X1 Break X3 ¿Pero por eso me da el error la cabecera? Ah, yo que sé 4 5 No, no ve ¿Qué es yo mal? No, que es cómodo Punto y cómodo Bueno La exclamación es no Lo que sea ¿Vale? ¿Ahora qué hay que leer? Ahora Hora, minuto Hora Introduce la hora Introduce la hora Vale, ¿no? 70 70 24 Si la hora de apertura Es de 10 de la tarde 10 de la mañana A 8 de la tarde No está ¿Vale? No problem Me falta aquí un paréntesis Yo como tengo ¿Qué? Esto que esté entre la 10 y la... Uh-huh Pero entonces si le da la hora entre la 10 y la 8 Está siempre preguntando He puesto la condición justo al revés de común Bueno, ¿qué me queda? Minuto Un minuto Un minuto Muy bien ¿Qué pasa? Lo de año me lo meten para que comprobe 100 biciestos Pero yo lo siento mucho Hoy ¿Qué me queda? Asunto El asunto Tiene que comprobar Tiene que comprobar ¿Vale? Vamos a probarla, ¿no? Vamos a ver Para probarla hay que hacer cosas divertidas Lo primero que hay que hacer en el programa es declarar una variable de tipo T agenda, ¿no? A ver T agenda Que vamos a llamar En un derroche de imaginación Agenda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hombre! Luego ¿Tengo que declarar? ¿Qué tengo que declarar? ¿Qué declaro? ¿Puedes declarar una variable de cita Espérate No Todavía no tengo que hacer nada Leer Cita Cita Y esto no me vale de nada Si luego no tengo Imprimir cita ¿Vale? Si, me lo dice ¿Vale?